Hola amigos, estoy aquí con un grandísimo jugador internacional, mítico, el inigualable, el insuperable Luis Figo, jugador del Real Madrid y de la selección portuguesa. ¿Vas a hablar de toda mi historia o qué? Estoy hablando de ti porque tu historia es verídica. Y estamos aquí con Luis, que hemos estado merendando, y desde aquí a todos los amigos os mandamos un fuerte abrazo de parte de aquí del gran genio Luis Figo. Grande Richie. 0,0. 0,0, sí, es importante. ¡Gracias!